El 30 de octubre de 1983, tras 7 años de dictadura militar, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Hace 30 años, con mucho entusiasmo y fe en el futuro, los argentinos recuperamos la democracia. La democracia es el mejor estado en el que podemos vivir los ciudadanos de un país. Que nadie vuelva jamás a quitarnos la libertad de elegir. Celebremos nuestra democracia siempre. Comisión para la conmemoración del 30º aniversario de la democracia.